Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com y los paramédicos son ahí y ve la ambulancia y él está muerto él está muerto dice el muchacho que ya tiene más de 10 minutos ahí y que tienen que hacer levantamiento dice el muchacho el de la ambulancia que ya tiene 10 minutos está así y yo lo vi cuando le entró bien pero lo que pasa es que le dio el paro respiratorio pero el paro respiratorio se va al paro y la cartera no tiene el celular no tiene nada la cartera no tiene nada mira mira este segmento está aquí bueno, ¿qué sí hace? tiene la billetera ah, tiene la billetera acá gracias Rita no, y tiene la mano ¿ahí está que hay? ¿va para allá? sí, sí ¿me encontraron? ¿o no? ayúdame acá la billetera ya le regalamos le regalamos y mira chau